... Aborrecer el nido no es un dato que tenga en cuenta la tarjeta y que se las regle las alojaras. Aníbal Núñez ¿Qué gente más rara vive en estos espejos? Se miran de cerca pero se hablan de lejos, se hablan de lejos, se hablan de lejos. ¿Qué rara es la vida dentro de estos espejos? Conocí su enfermedad por fotos, la sangre cogelada en un olvido, la clase del maestro conozca lejos, su endógeno habrá hecho un hábito. Al amor de un escondo y viceversa, compramos una isla y dos pijamas, números, tarjetas, protocolos y presos, códigos y números que no tienen hueso, no tienen hueso, no tienen hueso. ¿Quién coño te ha dicho que estás hecho con el sol? Tú, no eres quien piensas, tú, no eres quien piensas. Llegó la calma que supongo no era buena, la angustia de existir sin esta angustia, el curso sin fluido de la etapa. Fue entonces que le dije, vámonos, hay cerca un tapiz hecho con hielba. Fue entonces que él me dijo, vámonos, sé del pájaro ausente en esta casa. Las fotos engañan, eso todos lo saben, parece que hay alguien que en el fondo no hay nadie, allí no hay nadie, allí no hay nadie. Son papas morrosos, eso todos lo saben. Y así, viviendo, como oyéndonos, aquí seguimos, sujeto a los mismos soles que no alumbran, danos a la sombra que no pasa, buscando en la revista Casa y Campo, argollas perfectas, que no se enclaven más en el desastre alquilado de sin vivir, pero tan inquietos. Dime cuántas máscaras hay en tu ropero, nada permanece quieto dentro del fuego, dentro del fuego, dentro del fuego. Díganle que digan, bajo el sol todo es nuevo. Dime cuántas máscaras hay en tu ropero, nada permanece quieto dentro del fuego, 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 dentro del